Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestra aventura y les voy a comentar que estoy investigando un poco, y esa misión que tenemos allí atrás, que se llama Polio Nombre es una cadena de misiones que en sí pertenece mayormente a Cementerio de Dragones y es una zona en la que vamos a ir después de esta precisamente ¿Qué quiere decir eso? Que eso lo vamos a dejar para un futuro, ¿por qué? Como lo digo, aún no es el momento Bueno, aquí la misión principal que me aparece es este icono grande te recuerdan que los iconos pequeños son de ladón, y el grande si es del juego como tal me está diciendo ve allí, ve allí Las misiones del video anterior son misiones como, esas son como extra pero pues muy interesantes, tienen que ver con los potororacos y también bastante, bastante, bastante con los brécules eh, tenían mucha, mucha influencia por ahí con las misiones del video anterior y eso que lo aceptamos con diferentes personajes bueno, ya estamos por llegar, cuando seguimos nuestro camino por aquí aquí no encontramos un talón, entonces nos dice hacia allí queda la fortaleza Guaria del Este hacia allí queda Nuevo Gamand y si seguimos derecho, nos encontramos con Comagua Comagua es donde, el lugar que les digo que son de los, esta raza, no me acuerdo el nombre como se llaman ah, los Caluac, eso, le vamos a decir los Caluac porque la raza no me acuerdo que son foquitas Orphus, el Comagua ah, bueno, si miramos aquí y esa es, los muertos no se levantan los muertos se levantan, entonces estamos bien dice dice, los muertos se levantan requisitos, no tiene ¿qué? ah, sí, tiene requisitos entonces, eh, pista de Fengyr, pista B bueno, ahí tienen para verlo el sendero que se encuentra al este es la más de... ¿qué? es una de las principales sendas de caza de los Colmillar o al menos solía serlo recientemente nuestros cazadores han regresado a Comagua asegurando que los muertos habían rositado y están sediento de sangre esto es lo que nos ha traído a mí y a mi hijo aquí el ancestro Atuik nos ha pedido de que busquemos la verdad en las colinas ¿nos ayudarás en estos momentos de necesidad? busco héroes dispuestos a enfrentarse a los peligros de la colina escudo el de la colina escudo, así llama así así llama ese lugar al sureste de aquí busca pistas en las sedulturas profanadas y vuelve para contarme tus hallazgos ¡buena cacería! bueno, ¿qué pasa? ¿qué estoy viendo acá? que allí ya fuimos precisamente del vio anterior que pues, eh, fuimos unos huesitos así que vamos a teletransportarnos a ese punto listo, ya estamos aquí y estamos en el primero, el de Fengil en este preciso punto el punto exacto todo esto es el cementerio toda esta parte y hay pistas aquí hay una es una tierrita y tenemos la primera pista de Fengil vamos a mirar el mapa y el siguiente es ese que está aquí entonces dentro de esta excavación debe haber algo que nos ah, ya veo una caja debe haber algo que nos dé la pista entonces vamos a hacer todo paso a paso voy a intentar no hacer cortes así me ataquen bastantes y esta como es de pistas vamos a ver una excepción ¿qué? ah, no me da cuenta, mire de hecho cada uno dice algo vea, el primero ya de momento lo leo vamos a matar a este rápido el primero el que está allí que fue el que dice dijo Fengil dijo el sacramento fue robado y el suelo destrozado el escudo de los aesirites se ha perdido el malestar será eterno y este último el de Rodin que es este de acá dice han hurtado el bastón de la furia de la tormenta una maldición sobre esta isla la tormenta nunca se harán y por este caso especial si voy a volar porque creo que vamos a tener problemas si nos dejamos de atacar mucho bueno, este fue el primero este es el segundo al lado hay como un monumento y acá hay otro que también se ha excavado que es este eso, ¿qué es? ah, ya vi ya vi, ya vi, ya vi ya vi estaba buscando y mientras me atacaban estos porque pues me atacan o sea, estoy acá mirando buscando cosas y aquí está este que pues obviamente no hay para atacar hay una mascota acá muerta que es de él de hecho ahí dice compañero de Isoldov y miramos hacia abajo y acá hay una pluma encima de este escudo y la pista de Windan es el que queda como al fondo pero como lo digo vamos a hablar el corazón congelado de Isoldov consumirá esta tierra hasta que sea devuelto malditos sean quienes guardan el corazón pues la maldición de la sangre helada les persigue bueno, como les digo es una excepción yo no hago esto y este es el último que según tengo entendido es una piedra ah, ya la vi ya la vi ya la vi está precisamente bajo el cuerpo esto es como de mareas ¿no? trabajo terminado la angustia de los diez mil años aguarda a cualquier insensato que se ponga en la antigua armadura de los Valkyr tengan cuidado con la niebla y la bruma mortales pues con ella se acerca su fin ahí está todos vamos a entregar aquí está los colmillar necesitan tu ayuda a Orphus se le erizan los bigotes ¿piratas? es que su perversión no va a terminar nunca debemos recuperar los artefactos robados y volverlos en este maldito lugar para que mi pueblo pueda volver a vivir en paz ¿listo? tenemos más reputación con los Caloac así que dentro de poco va a cambiar esto por los Caloac o sea ahorita cuando lo vejemos el ancestro Atwick y Comahua Orphus envuelve todas las pistas que le has traído en un fardo mi gente está implicada en una cruenta guerra contra los filibusteros del mar del norte sin algún colmillar puede ayudarnos en nuestra misión para conseguir los errores de los piratas digo corregir los errores de los piratas ese es nuestro ancestro Atwick el de Comahua debes llevarle estas pistas bueno vamos a hallar esto para que no llueve para llegar a Comahua tendrás que tomar el antiguo elevador detrás de mi coge el elevador directo a Comahua y busca al ancestro Atwick Borunfuru Borunfuru bueno ahí tenemos una nueva frase entonces nos dice que nos vamos aquí bueno esto llega o no llega esto si sirve o no sirve mejor que lo tomara pero así sirve vamos así sirve a bien no me requiero a ver cuidado es que voy a subirme en esto la verdad nunca lo he usado y no te da ni idea vamos a tener un viaje un viaje muy bonito hacia Comahua vamos arranca se siente rarísimo esto fue real yo estaría súper asustado ya casi llegamos esto es súper chévere ah sigue yo pensé que esto acababa aquí esto está buenísimo ¿por qué no han vuelto a hacer cosas así en el juego? por favor sigan haciendo cosas así más dinámicas esto es una belleza miren eso típica nieve de los Kalwak qué qué belleza bueno ya llegamos la isla de las lanzas hemos descubierto bueno ¿dónde está esto? a ver allá hay barcos piratas y vamos a subirlo en esto de hecho vamos a hacerlo como lo más civilizadamente posible sea esto no civilizado lo que acaba de ser pero más o menos bueno aquí ya llegamos a uno de los puntos importantes no el pueblo más importante de los Colmillar de Kalwak este es el atribu Kalwak se llaman Colmillar Colmillar se llama la raza ¿cierto? bueno descubrimos esto aquí y ahora vamos a entregar puedo ayudarte el ancestro Atwick y Comahua noticias de Orphus 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 es un gran Colmillar uno de nuestros mejores guerreros sabía que no nos defraudaría permíteme ver lo que has traído y ahora dice Gretzis Nortralitz los ladrones piratas han hecho de lancha con el cabo Piyalastre a lo lejos de hacia el sur por desgracia han fortificado su campamento con muchas defensas mortíferas hay alguien quizás pueda ayudarnos a infiltrarnos en Puyastre Piyastre creo que es un mercan que un mercenario pirata llamado Gretzis bueno etc vino hace poco a nuestro poblado buscando cobijo y comida a cambio nos entrega información acerca de nuestros enemigos y les da falsos informes sobre nuestros planes de ataque buscaron el barco justo afuera de la costa al sureste bueno esto esto no es parte de la cadena de misiones o sea que vamos a dejarlo para otro video posiblemente el siguiente me gustan los de estos y dijo que están en un barco no a ver se supone que ya lo vi se supone que en esto puede saltar si vamos a ver si puedo llegar hasta allá saltando lo más posible un goblin un goblin tenía que ser un goblin un goblin un que un tauren también tuve suerte no muchos tauren llegan a mozos de cararrote en una fragata como esta y Gretzis me deja encargarme de estas increíbles canoas de batalla también tiene un ogro que pasa maestro del disfraz no me pegue que pega ah no él no está pegando sigue así nos atacan maldita sea una orca una orca pero de animal no es raza alienígena hey si hey ya colega a Gretzis no le gusta ensuciarse las manos la vida de pirata es buena para Gretzis siempre y cuando no tenga que hacer otras cosas he visto esos artefactos ese es el motivo por el que estoy aquí y no en el cabo pillastre demonios es que difícil son cosas malas malas pero es tu vida verdad quieres entrar en pillastre y Gretzis así que puede ayudarte Gretzis así está bien credibilidad callejera todos los ulivisteros del mar del norte temen y respetan a Gretzis yo creo que reconoce mi talento especial y que envidia mi increíble nave claro lo único que tienes que hacer es unirte a mi tripulación como low y te sentirás como en una lata a los piratas les encantan las latas habla con low cuando estés listo para partir te llevará a cabo pillastre oh él me lleva gran canoa no ah si primero querrás hablar con Harry Luna Argenta claro Luna Argenta te dará más información sobre las cosas que han rastreado cuidado con lo que dices delante de él es un enamorado loco de los elfos de sangre que te vaya bien bueno ah yo no sé qué se refería él es pequeño Jim es un contramaestre bueno llame no tengo tiempo para charlarlo llame tú al cabo pillastre bueno pensé que era difícil pero en sí es fácil gran sino habla como un pirata ar gran sino gran qué gran nido cierra el pico analfaburro empulamado estos piratas podrían rajarte llevarte de sombrero agárrate tú el sombrero vamos a cabo pillastre pues vamos para allá vean esto está haciendo una cosa muy bonita ese tablino es súper pequeño y por qué no tiene ropa no tiene armadura no tiene nada solo tiene un sombrerito pirata bueno low espero que por lo menos me des su sombrero y te quede sin nada vean no no ataca nada poco de tiburones también la orca salió en la parte de atrás y nadie nos atacó eso me encanta me encanta no ya casi llegamos no la verdad es que no tengo idea para dónde vamos nunca he hecho esto esto es totalmente nuevo para mí no sabía que existían esta clase de piratas como low el gurumete y hay un tal luna argenta que le gustan los elfos no sé en qué sentido eh a dónde vamos vaya vaya creo que ya llegamos es este barco no si este tiene que ser el barco low vas a decir algo no parece que no recomendadas las misiones recomendadas háganlas ya aquí estamos grumete cabo pillastre yo no conocí este lugar wow taruk venga 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 este lugar está muy 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 pero muy interesante qué pedazo de tauren si hay otra pequeña es un pedazote de tauren hay humanos duelista del mar del norte pirata del mar del norte qué qué dice acá tirarme a la borda pero si ni siquiera la conozco no sé qué hablan el hecho es que nos toca venir por acá acá hay un troll uno humano estos piratas o sea de todo tipo miren todo tipo todo tipo harry luna argenta qué hay esa ropa no sé pero me parece como que si le gusta la ropa tesoros de los elfos de sangre sin igual no es solo por el oro la seda o las gemas que usan como materiales la artesanía sindorei tiene valor por sí misma credibilidad callejera harry levanta una ceja al verte así que eres como yo un poco excéntrico harry susurra nadie se viste así por aquí con respecto a esos artefactos todo el que ha entrado en contacto con esas cosas ha terminado muerto o desaparecido o ambas cosas si aún quieres saber más sobre el asunto puedo ayudarte pero no será gratis harry guiña el ojo ya esto sabe ¿no? tú vuelas por mis intereses y yo procuraré que no darte una puñalada trampera ok ok una de las primeras cosas que hizo Joha Sterling tras volverse loco fue coger mi preciado cristal de visión sindorei y dárselo como aperitivo a esa Moby Dick la orca o claro un poco de referencia de aquí ¿no? la orca que me amarga la chistencia que esta Moby Dick la ballena bueno eso no fui yo quien le puso el nombre pero sé que nada los barcos justo al sureste del Cabo Pillastre mata ese pez inflado y saca muy precioso cristal siendo rey de su estómago hace esto y hablaremos de negocios nos vemos pues que te digo mire tiene la típica también cosita esto de los elfos estoy volviendo Kimbao espera esto no es si mira bien desgraciado te enseñaré como bailan los piratas el troll claro el troll se nos desbloquearon un poco de misiones acá creo o sea misiones nuevas pero sin embargo vamos a continuar con nuestra cadena de misiones que no sé como se llamará esta cadena de misiones pero se ve que tiene cosas tiene cositas a ver creo que acabamos por la mitad la orca supuestamente Moby Dick no Moby Dick ay dios santísimo debería estar por acá entonces vamos a meternos debajo de la tierra es que la tierra es el agua y buscarla pues la verdad es que no veo a Moby Dick eso no es Moby Dick ¿dónde está Moby Dick? aquí está Moby Dick ¿quién ha leído ese libro? me gustaría leerlo ¿verdad? investiga un poco más de eso un poco de referencias yo por ejemplo yo por ejemplo podría hacer un video de referencia una cantidad una cantidad que hemos visto antes que la hacemos no olvidado ahí está lo siento pero te voy a soñar bueno vamos a entregar bueno humano que se cree que tengas un buen día que se cree luna argenta claro Moby Dick ¿te has perdido? Harry toma el cristal ¿qué te entrega? uy ¿por qué es así? bueno ¿qué le entregas y lo acaricia con mucho cariño? mi tesoro ¿te ha hecho daño esta vallenota mala? todo irá bien nunca te volverá a perder de vista Harry levanta la vista y te mira eh ¿por dónde estábamos? que te vaya bien Dios 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 ¿qué es eso? que acabé de ver que cantidad de misiones bueno vamos a dejar el video de hoy hasta aquí ¿cómo estás? y en el siguiente video vamos a hacerle bastantes cosas piratas piratas en honor a los piratas para el siguiente video me va a decir un poquito pirata para sentirme un poquito más de la onda de estos o bueno por lo menos verme bien distinto a lo que es normalmente me voy a basarle pronto en ellos me voy a poner una camisa no sé tengo pocas camisas así que pues posiblemente eso no lo haga y no sé nada más por ahí me despido dejando esto en un continuaremos tanto como para los colmillar los carloak el grupo de los carloak y los estos piratas son los piratas más extraños que yo he visto bye bye y